¡Fansita se ve! ¡Cumbia! ¡Mi cuñado! ¡Vuelve a subir! ¡Vamos a bailar! ¡Escúchala! ¡Danza con lobos! ¡Oyala! ¡Sabor! ¡Chevera, chevera, 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 chevera! ¡Vamos a bailar! ¡Para mis primos bruns! ¡Cincuenta pesos de cumbiazos! ¡Cumbia! ¡Vuelve a subir, Fansita! ¡Ya llegó la banda de Carchucupan! ¡Todos mis caricieros de corazón! ¡La familia Mejía! ¡Esta noche! ¡Sabroso, sabroso! ¡Entre primos y amigos! ¡Una banda hicimos! ¡Y los famosos peluches de guerra! ¡Así nos pusimos! ¡Inseparables peluches de guerra! ¡Para el macho, churro, hippie! ¡El peluza, bote y el famoso chato y el famoso ñaño! ¡Para el high school! ¡Anicidro! ¡Oyala, mi chava! ¡Para que te lo viste! ¡Toda la quinta avenida! ¡Primos, lalos de Carchucupan! ¡Claricia! ¡Vamos a bailar! ¡Chévere, que chévere, que chévere! ¡Llegaron los caballeros de la noche! ¡Tres vagos sin suerte calputitlanes! ¡Esa noche mi compadre la famosa leyenda y el cuacu! ¡Qué sabor! ¡Para que lo oigan los hermanos nomás! ¡Puro zampachito, tutimbihuacumía! ¡Sabroso, sabroso! ¡Qué sabor! ¡Para caricia! ¡Llegó la nueva chocuernilla mi compadre el famoso gato! ¡Los malditos bar de la nueva chocuernilla mi compadre! ¡Esta noche! ¡Todos mis primos brusos del baile mi canal! ¡Sí! ¡La caricia! ¡La maldita vecindad de las 3 y las 10! ¡Siempre contigo mi caricia! ¡Siempre de corazón! ¡Cumbia! ¡Échame tantito pa' acá! ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche mi caro de gato! ¡Para el famoso Benson! ¡Hijos del quinto patio! ¡Qué bonita cumbia! ¡Así estrenamos una rola! ¡Entrecables y bocinas anónimos forever! ¡Siempre con el chingón de las cabinas! ¡El famoso Chitras, Vincalán, Cruzito y el A.B. ¡El José, el Gordo y el Macha! ¡Para Dani, Lalo, Calamira! ¡El Juanito, la pequeña Alisar y Vicky! ¡Puro San Juanito! ¡Bancua! ¡Alicia! ¡Vamos a bailar la Bubulu Buena y el Carlitos! ¡Esta noche de corazón! ¡Adi, Sayuri! ¡La segunda ofreciación! ¡Sucho, treinta, lechonaca, su grano, Bola, Muni! ¡La linda Jessy, el Muega, los perros del mar! ¡Organización Mario, el Cinto de Mayo! ¡Y el famoso Chotlo! ¡Qué sabor! ¡Dice, dice! ¡Venga las trompetas otra vez! ¡Qué sabor! ¡La danza con la voz! ¡Esta noche Carita J.C. ¡Así mandamos un estreno! ¡Tema exclusivo, letal! ¡Acaricia! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Échale vivo a ti! ¡Sabrazo, sabrazo! ¡Échale mi nadie, Benny! ¡Esta noche! ¡Mirás que como chingamos, pero pa' que veas como te apoyamos! ¡Somos el maldito Callejón, Morelos, Primos Bruce! ¡Toda la gran familia mexicana, San Gregorio, San Campesfan! ¡Ya nos reportamos qué sabor! ¡Ajá! Mi carnal, el famoso Calero, el famoso Calero, en Caricia! ¡El famoso Calero, el famoso Calero, en Caricia! ¡Es otra cosa! ¡Y Jonathan Carrera y en el cielo! ¡Un sueño más cumplido, carnal! ¡Caricia! ¡Jonathan Carrera y el chalanillo! ¡Todos mis hijos de Caro Quintero! ¡El famoso Monquiquis! ¡Llegaron mis hermanos Guevara! ¡Toyito, Benito y Crisias! ¡Para Tony, Dani y Aluría! ¡Llegó la banda de Juegos Chico, los hermanos Guevara! ¡Siempre Caricia de corazón! ¡Caricia! ¡Ah! ¡Échale bonito, pensamos! ¡Sabrazo! ¡Vamos a bailar que sabrosura! ¡Pensamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Caricia! ¡Esa noche ya nos acompaña el famoso Papi Chulo! ¡Todos los hijos del Quinto Patio! ¡Y con Padre Fer y la banda Sobre Ruega! ¡Esa noche! ¡Aléjamelo por ahí! ¡Hola, chelau, serpiente! ¡Todos los primos! ¡Dímela, tres! ¡Ya presentes el famoso Loco Rata! ¡Mi canal Sonrisas y el Pateao! ¡Para el güero, Jesus y el esquite! ¡El famoso Chivo y el Pelón! ¡El machón, el sol, el chivo, el pitufo! ¡Pura gran familia mexicana de corazón! ¡Échale sabor! ¡Toda mi dinamicia burka! ¡El famoso Frankie! ¡Con eso cerramos, chalanillo! ¡Todos de regreso, fantasmaso de corazón! ¡Caricia! ¡Venga, sabor! ¡Ah! ¡Vamos a bailar! ¡Llegó nueva la organización... ¡Sagranza de caricia! ¡Llegó la organización Crazy Boys! ¡Toda la banda de Tolujita la Bella! ¡El mamazo Luisito, el niño deseado! ¡Gañaría en esta noche caricia de corazón! ¡Soy cariciero de corazón! ¡El mamazo se lo vijo! ¡Porque en los momentos siempre somos copiados! ¡Pero nunca tienen la imaginación y la sabiduría! ¡Por eso con la mejor organización! ¡Pero no hay que irme! ¡Pero no hay que irme! ¡Llegó la banda de Tolujita la Bella! ¡Pero no hay que irme! ¡Y la banda de Tolujita! Para machas Dani Lalo, ese calavera Juanito, las pequeñas Sanis Anis Para Vicky de San Juanito Pankoa, siempre caricia de corazón Chantita Locos Crazy Llegó a la güerita que todos se quieren comer El limón dragón de corazas, y chiladas adulteradas del famoso diablo La banda que separa a la raga con el caricia Inseparables peluches de guerra Para el Pachi, Churro, el Kip, el Pelusa, el Borsis, el Ñoño, Chato Tyson Adi, San Isidro, Publicidades, Casper, Caricieros de Corazón Y las hermanas Nava Caricieros de Corazón Pani Náye, esa noche acompañado a Caricia Su primera vez en San Juan Échale mi gato Banditos Bar de la Nueva San Salvador Caballeros de la Noche, Ángelo y el Paco Para Flacos San Martes Calputitlán Así como dice Don Peter Otra cosa La banda de las juntas Somos otra cosa MB, vanidosos, RC-14 Júngaros, Verán, de Juicio, Tequiliano La banda de las verdes La Riviera Naya, a la cara, ella chupa El vampiro, su pequeño vampirito Su pequeñidad y su gran amor, amor, amor Almas, Maris, Néstor Mariblás, el pirata, pelos y el roel Su gran amor, el ma Rampito, Toñita Vampiro, su gran amor, sonido y cristina El famoso S Sonido, panfarrón, la fuerza F Vito Cayo, Ramiro La Fania y el Henry Siempre de corazón Ya nos acompañan los famosos Niños Cunga Chaporretos, el chacalito, el esmoli y el adriancito Esa noche Luis y el carlito Se va Se va Así Así